Medidas sustitutivas se les dictó a los siete uniformados presuntamente involucrados en la muerte de la menor Nicole E., quien murió a causa de un disparo realizado presuntamente por un miembro policial. El hecho ocurrió el pasado lunes en el cantón Arenillas. Una vez realizada la audiencia de los policías implicados en el operativo que cegó la vida de una menor de 16 años en Arenillas, se conoció que el juez a cargo del caso les dictó medidas sustitutivas, teniendo que presentarse cada semana al juzgado a firmar. Además de la prohibición de salida del país y tampoco podrán acercarse a la familia de la víctima. Que dicte como medida cautelar de carácter personal en contra de las personas procesadas, la medida cautelar de carácter personal como es la prisión preventiva. Sin embargo, de aquello el juez de garantías penales no acogió la petición de Fiscalía, pero quedaron formulados cargos en contra de los miembros policiales, donde Fiscalía, dentro de la instrucción fiscal, continuará con las investigaciones del caso tendientes al esclarecimiento de los hechos. Ante esta resolución, la madre de Nicole expresó su descontento y pidió justicia por la muerte de su hija, quien cursaba su último año de colegio. El fiscal de turno, Johnny González, en declaraciones indicó que no existió enfrentamiento alguno entre los policías y los presuntos contrabandistas. Bueno, lo que manifestaron es que se encontraban en una persecución de una camioneta que presuntamente había realizado disparos en contra de un UPC del Cantón Arenilla. Así que por tal motivo, al darse a la fuga de dicha camioneta, ellos se bajaron de sus patrulleros y de sus motocicletas en las cuales se movilizaban con la finalidad de preguntar a unas personas que se encontraban en el lugar si no habían visto a una camioneta con las características indicadas por el EQ911. Y en ese momento, un policía es recibido con piedras y palos y procede a sacar su arma en dotación y realizar los disparos correspondientes. Mientras tanto, la policía continúa con la búsqueda del policía quien presuntamente disparó quien está prófugo de la justicia. Marta Contento, Noticiero TV Oro.